El señor Esteban Vargas, en calidad de administrador de Enrapac Guaquillas, justifica del por qué no hay agua en algunos sectores de nuestra comunidad guaquiliense. Se refiere que hay algunos pozos que se encuentran en situación técnicamente de mantenimiento y que de aquí al día martes recién pueda que sea posible que se regularice el tema del agua que ya desde hace algunas semanas se mantiene fuera de servicio. Como es de conocimiento nosotros, los pozos que nosotros tenemos funcionan con energía y esto pues hizo de que por el problema de la energía eléctrica se fue la energía y esto hizo de que el agua se retenga, regrese y hizo un desprendimiento de la bomba que se encuentra ubicada en el pozo número 2 a la altura de Cristo Rey. Ocasionando pues se quemó esta bomba, así que el día martes nosotros sacamos la bomba y nos pudimos dar cuenta de que definitivamente estaba dañada y pensamos nosotros repararla, pero el técnico manifestó de que la bomba pues ya no prestaba las garantías necesarias en un tipo de reparación y hoy pues ya se han hecho las gestiones, ya está solicitando la bomba para poder traerla y poder instalarla y con esto superar el problema que viene dándose porque cuando se paraliza un pozo pues se pierde presión, no es que en su totalidad quedan las ciudadelas o sectores quedan sin agua, no, se queda más o menos un 50-75% en un sector pues y el otro queda a un 100%. Para evitar este tipo de inconvenientes hemos distribuido en dos circuitos, circuitos, circuito 1 y circuito 2, el circuito 1 consiste desde la calle Piñas hasta el Bosque, Pecador, Manuel Aguirre, todos estos sectores se componen de un circuito, el circuito 1, es decir, el día de hoy 8 de la mañana se abrió este circuito 1 y está habilitado hasta el día de mañana a las 8 de la mañana, desde la calle Piñas para acá a la parte céntrica, Hualtaco, primero de mayo, Brisas del Mar, América, Choferes, Sporman, Calderón, todos estos sectores cogen desde el día de mañana hasta el día, sí, mañana sábado 8 de la mañana hasta el día domingo 8 de la mañana. O sea, ¿se está sectorizando el servicio del agua? Se está dando, es con la finalidad de que todas las personas tengan un buen servicio al 100%, no es que se quede totalmente desabastecido, no, sino que baja la presión y lógico que en partes altas no vamos a tener la suficiente presión para poder llegar hacia las partes altas. Desde el departamento de Enrapaj, TV Oro Noticias.